El Chepe Express. Pienso que esta es una experiencia que tienes que hacer una vez en la vida. El tren salió a las 8 de la mañana desde Los Mochis, Sinaloa, con destino a Chihuahua. Este hace varias paradas, nosotros bajamos en Divisadero, que son aproximadamente 8 horas de viaje. El tren me pareció súper bonito, tiene distintas zonas para estar, como el restaurante que se encuentra en el segundo piso. Nosotras decidimos desayunar aquí y admirar el bello paisaje. Se puede viajar en clase ejecutiva, turística o primera clase. Nosotras viajamos en primera clase y nos incluyeron un alimento y bebidas no alcohólicas ilimitadas. En el último vagón se encuentra la terraza bar, que es donde bajan las ventanas y pueden admirar el paisaje y disfrutar de unos drinks acompañados de música mientras llegan a su destino. Y los precios dependerán de la clase que elijan y si es un viaje de ida o ida y vuelta. Por cierto, esta fue nuestra segunda comida y los precios fueron muy accesibles. Espera la parte 3.